Este día personal de la Alcaldía Municipal culminó la reconstrucción de los 17 puestos que en días anteriores fueron calcinados por el fuego en el Mercado Colón de Comayagüela. Los afectados manifiestan sentirse muy contentos porque las autoridades acudieron al llamado que se les hizo y realizaron la reconstrucción de todos los puestos de una manera justa, pues existía un conflicto por las medidas de los negocios. Sí, ya me siento alegre porque ya tengo mi puestecito y así usted se averguajea un poquito, vamos comprando el negocio porque ahorita no tenemos dinero para comprar. Sí, yo estoy conforme porque en una sola medida los hicieron a todos. No, honestamente están buenos, los puestos están buenos y ahora ahí estamos esperando los préstamos que los dijo el gobierno para volver a empezar. Aunque la obra ya está terminada, aún hay algo que aflige a las víctimas de este incendio y es la idea de iniciar todo de nuevo, pues tuvieron cuantiosas pérdidas. La manera como surtir, porque usted sabe que si usted solo tiene una sola cosa, no vende. Entonces hay que comprar rosa, hay que comprar varsovia, cartucho, todo eso para surtir otra vez el puesto, ginger y todo eso y ahorita no tenemos nada. Claro, eso es, solamente eso porque ya parte de la alcaldía, ellos nos prometieron que le iban a hacer los puestos y abejas que están los puestos. Los vendedores del lugar reiteran su agradecimiento a las autoridades debido a que sin ayuda de ellos aún estarían buscando la manera de salir de esta difícil situación. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Ludim Durón les informó Ileana Villalobos.